Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Olea. Bueno, los que me conocen y me siguen en redes saben que acabo de hacer recientemente un viaje a un safari. Fue uno de los mejores viajes de mi vida, fue algo increíble, demasiadas emociones, pero al final hubo un accidente y literal el último día hubo un accidente y uno de mis compañeros falleció en Kenia. Por lo que había decidido ya no compartir este video, pero después hablé con su papá, su papá me dio las gracias por, o sea, nos dio las gracias a todos por haber logrado que Tom cumpliera este sueño de ir a un safari. Me dijo que había hablado con él, que nunca había estado tan feliz, que no sé, pues bueno, Bueno, entonces decidimos que fueron sus últimos días y fueron unos días súper felices para él, fue un viaje increíble, entonces decidí al final sí compartirles el video para que honremos como sus últimos días y también para que su familia y sus amigos vean cómo se la pasó en estos últimos días en este plano con nosotros. Entonces, pues bueno, le quiero dedicar este video a Tom, creo que voy a dividirlo en dos o tres porque es demasiado material, pero es bueno, partamos. Uno de mis mejores amigos quiso celebrar su cumpleaños número 30 en un safari. Curiosamente, esto ya era parte de mi vision board del año 2021, así que obviamente dije que sí. Volamos casi todos juntos desde Barcelona haciendo escala en Qatar y finalmente llegamos a Nairobi, donde pasamos una noche para descansar de los vuelos antes de irnos al safari. Le estamos enseñando a hacer bebidas mexicanas. Michelada Keniana. Sí, Michelada Keniana. Pues no encontramos otra salsita más que esta, pero tiene tamarindo, ajo, vinagre. Está picocita. Está un poquito picocita, dulcecita. A ver cómo queda. Esa noche fuimos a cenar a The Alchemist, un espacio creativo tipo mercadito con tiendas, bares, restaurantes y arte. Aquí encontramos a Wildlife Works, una empresa que se dedica a la protección de la vida silvestre, creación de empleo y protección de los bosques. Todos sus productos son eco-friendly y hechos a mano por comunidades de la zona y el dinero recaudado es para ayudar a todas estas causas. Dejo su link en la descripción si quieres saber un poco más de ellos. ¡Mamá! ¡Estoy listo! ¡A huevo! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Por fin llegó el día de ir al primer safari. Llegaron nuestros conductores Lenny y Bonifacio para llevarnos a Amboseli. ¡Yo, no, 아무�mu! Chicas, are you ready? ¡Si! ¡Hola! ¿D Livios? Amigos me... ¡Vverdad? Salen a Sobren! ¡Vverdad? ¡Vverdad? Paramos al baño Nos vamos a cambiar Vengan si cómodos porque es un trayecto raro En la tienda vi este letrero que decía Hakuna Matata y pensé Que chistoso que le hagan alusión a Disney Pero pues no, resulta que Disney tomó esta frase Del idioma suahili que significa Ningún problema para su película Esta frase te la dice todo el mundo En Kenia, así como en Costa Rica Te dicen pura vida, en otros lados Decimos YOLO Siempre estoy de comprar Algunas cositas a donde voy, pero África me ganó, todo estaba hermoso Y me encantó ver las cosas que hacen a mano Ahí mismo, así que desde el día Uno me llené de compras Les voy a dar un tip Tampoco se gasten todo su dinero en el primer día Que vean souvenirs porque En todos lados van a encontrar cosas Y hasta más baratas A pesar de las sequías que hay en el país Hay muchísima ganadería Los pastores arriesgan sus vidas diariamente Caminando kilómetros para encontrar Un poco de pasto para su ganado Bonifacio nos contó que muchos de ellos viajan Con lanzas en caso de encontrarse con leones O leopardos Después de varias horas de camino Llegamos a Amboseli Un parque nacional en el sur de Kenia Justo en la frontera con Tanzania Donde se encuentra la cima más alta de África El Kilimanjaro Esta área está predominada por la sabana La cual está viéndose gravemente afectada Por la sequía Gracias al cambio climático Aunque hay una y pocas zonas húmedas Donde fácilmente se ven animales Buscando refrescarse Finalmente llegamos al hotel La verdad estaba mucho mejor De lo que se veía en las fotos en internet Súper limpio Bien equipado Con una vista hermosa Pero sobre todo El servicio impecable Esto es algo que me encantó de Kenia La gente es muy amable y cálida Podíamos ver animales de lejos Y habían monos por todo el hotel Pero lo mejor de todo Era la comida Ya tenía sospechas De que la comida en Kenia Iba a estar deliciosa Porque siempre en los países africanos Y árabes La comida es súper rica Y casi toda es vegana sin querer Simplemente cocinan muchas verduras Semillas y cereales Había un buffet delicioso Donde el 80% de la comida Era vegana Ahora estamos yendo al safari Hola niños ¿Cómo? ¿Cómo me llamó? Marcoso Esta es nuestra van Nuestra camioneta Y podemos ir parados así Pero tiene sombrita Entonces está perfecto Aquí estamos listos para ir Este primer safari Creo que fue de los más emocionantes Porque fue el primer día En donde vimos tantos animales Lo primero que vimos Fueron cebras Habían también muchos Ñus Impalas Gacelas Búfalos Antílopes Y una hiena embarazada ¿Cómo se llama? Dijiste Bonifacio Ñus Vimos también muchísimos tipos De aves súper raros Entre ellas Un avestruz Sin duda Mi parte favorita Fueron los elefantes Casi todas las comunidades De elefantes Están conformadas Por hembras Y sus bebés Los machos Normalmente andan solos O en grupos de solteros Ya íbamos de regreso Al hotel Cuando Bonifacio Vio de lejos Dos bultos En el piso Cubiertos por pasto Eran dos leones Un macho Y una hembra De repente El macho Se levantó Y notamos Que habían unas hebras Del otro lado Y luego Ella se levantó También para seguirlo Afortunadamente De ese lado Se encontraba Mi amigo Sebas Que es un gran fotógrafo Y pudo tomarles Estas fotos Tenía mucho miedo De ver la matanza De una cebra Pero Bonifacio Nos explicó Que estaban En época De apareamiento Y ahorita No se casa Ahorita Solo se aparean Nos dijo Que pueden aparearse Hasta tres veces En una sola hora Así que nos quedamos A esperar Y tuvimos suerte Lo hicieron Tres veces En menos de una hora Lo curioso Es que cada vez Que lo hacen El acto Dura menos de un minuto ¿Qué opinan del sexo de leones? No mames Sexo felino Único Único Life changing Sí Life changing Al fin siento Que un minuto Es suficiente Mucho respeto Hello Oigan Estoy Exhausta Estoy No sé Ha sido Creo que De los mejores días De mi vida Ah Fueron muchas emociones Mucho Vimos muchos animales Es que hasta quiero llorar Ya Vimos muchos elefantes Vimos leones Vimos unos leones Apareándose Vimos No sé Cebras Y lo más padre O sea Pues ya había visto Todos estos animales En circos O zoológicos Cuando me llevaban De chiquita Pero al verlos En su hábitat natural Es de las cosas Más impresionantes Que me ha tocado ver Ojalá todo el mundo Tuviera la oportunidad De hacer esto Alguna vez en su vida Porque de verdad Es Es impresionante Apenas hoy Llegamos A Amboseli Que es el parque nacional Vamos a ir A Creo que son Tres diferentes Pues Ya O sea No sé Qué más puede pasar Después de todo Lo que vimos hoy Y después de todos Los animales Que vimos No sé Pues Espero que les guste El video Al día siguiente Salimos a las seis Y media de la mañana Para ver el amanecer Vimos más cebras Ñus Búfalos Un león Persiguiendo unos Ñus Sin éxito Y a un par de hienas Madre e hija Posiblemente Deambulando En busca de alimento Vimos jirafas Más de cerca Y un grupo de elefantes Cuidando a los más jóvenes Mientras dormían De repente Bonifacio Vio algo A lo lejos Era una chita hembra Que madrugó Para buscar algo De comer Y a un par de hienas Más de cerca De comer Y a un par de hienas De comer De comer Y a un par de hienas Encuentros Y a un par de hienas Más de cilindrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.